Con más de 700 inscritos en total, este domingo se cerró el registro de postulantes para las elecciones judiciales en Bolivia. Buenos días, en este caso son las 12 en punto, como todos pueden verificar. Así mismo se está haciendo el cierre de la puerta principal. Fue exactamente a las 12 del mediodía de este domingo que las puertas del edificio antiguo de la Asamblea Legislativa Plurinacional fueron cerradas, concluyendo de esta forma los 20 días establecidos en el cronograma de preselección de candidatos a las elecciones judiciales para la presentación de postulaciones que, en el caso de la Comisión Mixta de Constitución, se llegó a cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria. Hemos cumplido los requisitos de lo que sería la participación de género. Entonces tenemos buena participación de las mujeres y también de pueblos indígenas originarios, que eso también es uno de los pilares principales que tiene el mandato la ley. Entonces nos sentimos satisfactoriamente de lo que hemos cumplido con esta convocatoria. Según datos preliminares, se inscribieron 173 candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional y 264 al Tribunal Supremo de Justicia. En el caso de la Comisión Mixta de Justicia Plural, se registró a 91 postulantes al Tribunal Agroambiental y 184 al Consejo de la Magistratura. Concluida esta etapa, desde el 11 al 15 de marzo, se procederá con la verificación de requisitos de los postulantes. De acuerdo a nuestro cronograma, según el artículo 14 de la ley 1549, la Comisión Mixta de Justicia Plural, desde mañana vamos a iniciar temas de sesión permanente, tiempo y materia, para la apertura de sobres para iniciar con la verificación de requisitos habilitantes, tanto específicos y generales. En los 20 días se inscribieron un aproximado de 712 postulantes, lo que concluye que esta etapa fue exitosa. A partir de este lunes 11 de marzo, restan 60 días, para que la Asamblea Legislativa Plurinacional concluya con el proceso de preselección. El órgano electoral espera que en 60 días la Asamblea Legislativa Plurinacional remita la nómina de los postulantes preseleccionados para llevar adelante las elecciones judiciales en Bolivia. Concluida la primera etapa del proceso de preselección de candidatos a magistrados del órgano judicial, el Tribunal Supremo Electoral espera que la nómina de los profesionales preseleccionados sea entregada hasta el 6 de mayo, como establece el plazo establecido en la convocatoria. Esta cuenta regresiva de los 80 días empezó el pasado 17 de febrero, y han transcurrido hasta hoy 20 días, ahora resta solo 60 días para que la Asamblea Legislativa remita la lista de postulantes al órgano electoral. Esta fecha es el día lunes 6 de mayo. De cumplirse la fecha establecida para la entrega de la nómina de los 96 candidatos habilitados, el órgano electoral comenzaría a trabajar en la elaboración de un cronograma para llevar adelante la elección judicial. Son ternas para el Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional. Se van a elegir en este proceso electoral 26 titulares, estamos hablando, se van a elegir 3 magistrados del Consejo de la Magistratura, se van a elegir 5 magistrados para el Tribunal Agroambiental, 9 para el Tribunal Constitucional y otros 9 para el Tribunal Supremo de Justicia. Total 26, y con sus respectivos suplentes. Según Tawichi, el 7 de mayo el órgano electoral aprobaría el calendario para la convocatoria y realización de la selección.